Gracias compañero, bueno pues ahí estamos mis amigos, vámonos con nuestra segunda ecuación señoras y señores hoy con esta granidad extraordinaria hermanos Arroyo, su amigo Eterreque allá de Huantacareo, Michoacán déjenme decirles y contarles un poquito allá de mi pueblo, mis amigos michoacanos, arriba Michoacán arriba la raza de guerrero que nos acompañe los amigos de Guanajuato bueno pues allá de Huantacas, de Huantacareo, Michoacán tierra legendaria de Guantacareo, Burrita Plaza, Montal Morelos, donde bueno que soy independientemente como les decía en un principio, gane quien gane, vamos diciendo claro que sí Guadalito, los repados que en el Huantacareo van dedicados al público hoy presente, público carimellero y cabe por supuesto a uno que nos ve ya desde las alturas, el samorrito, ahí hay guerrero, sí señoras arroyo, sí señoras y señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!